Las calles de Donostia serán este sábado escenario de una nueva movilización en favor de una agenda de soluciones para los y las presas políticas vascas. Junto a la exigencia del final de la política de dispersión, se reivindicará que se dejen de poner obstáculos a la progresión de grados de los presos, asunto clave para que puedan acceder a beneficios penitenciarios que agilicen su salida de prisión. En la legislación penitenciaria española, los presos son clasificados en primero, segundo y tercer grado según el criterio de las autoridades penitenciarias. Así, el 99% de los presos al entrar en prisión son clasificados en segundo grado. Sin embargo, en el caso de los y las presas políticas vascas, esto cambia. En el caso de los presos y presas políticas vascas, la realidad es que entre el 92% y el 95% los presos y presas están clasificados en primer grado. En primer grado, quiero decir que están carentes de cualquier tipo de derecho que sería diferente con la aplicación de un cambio progresivo de grados. Es decir, ni posibilidades de permisos, ni posibilidades de que se les aplique la redención de condena, ni posibilidades de salida de prisión tras el cumplimiento de los dos tercios o tres cuartas partes de la condena. Con lo cual, se les está obligando a una especie de cadena perpetua encubierta, sobre todo a los que tienen penas de prisión relativamente altas, una cumplión efectiva de los años impuestos por los jueces. La legislación penitenciaria, en general, lo que marca claramente es que la permanencia en primer grado es algo que tiene que ser transitorio y que tiene que durar extraordinario y que tiene que durar el menor tiempo posible. Los presos y presas vascas están permanentemente, cada seis meses se prorroga esa estancia en primer grado y con 25, 26, 27, 29 años que han salido algunos, han salido de régimen de primer grado directamente a libertad. Si los factores para estar en primer grado son especial peligrosidad e inadaptación a la cárcel, para pasar al segundo grado, o sea, pasar al segundo grado la persona que no presente especial peligrosidad ni especial inadaptación al centro. Por lo tanto, si vamos a hechos objetivos, si una persona no ha tenido ningún problema de convivencia, si no tiene sanciones, si tiene un comportamiento para con los funcionarios y para con otros presos y presas normalizado, si hace actividades en principio, le correspondería pasar, o le correspondería estar en segundo grado desde el principio o pasar de primero a segundo grado. Durante años, los presos y presas políticas rechazaron la posibilidad de solicitar la progresión de grado al entender que podría ser motivo de chantaje por parte de las autoridades penitenciarias. Sin embargo, en el marco del proceso de paz en Euskal Herria y tras las decisiones unilaterales de la izquierda, Berchale y ETA, el colectivo de presos políticos vascos decide tratar de utilizar la legislación penitenciaria para lograr que los prisioneros retorren a sus casas lo antes posible. Lógicamente, esta decisión, este debate se produce cuando ya ETA ha decidido dar por terminado el ciclo armado y cuando tanto la izquierda, Berchale como ETA apuestan por un proceso unilateral porque no hay, a día de hoy, posibilidades de esa negociación que se ha buscado durante años. Entonces, el colectivo considera que ya esa legislación, esa política de grados, no le supone un chantaje político o, aunque se trate de utilizar por parte del Estado, es capaz, junto con la sociedad vasca, de superar ese chantaje y entonces decide, como en su momento decidió aprovechar las redenciones, decide hacer ese camino. Pero a pesar de que los y las presas políticas vascas han realizado peticiones individuales que durante tanto tiempo se les exigían, estas han sido rechazadas sistemáticamente. Se están contestando no por el delito que cometisteis, no porque existe un colectivo y tenéis entre vosotros afinidad y coherencia, no porque no te has arrepentido, no porque no has pedido perdón a las víctimas o porque no has pagado la responsabilidad civil. Pero ojo, esos no son los requisitos que la legislación penitenciaria establece para que una persona pase de primero a segundo grado. De 44 solicitudes, solamente dos han sido aceptadas, con lo cual hay una actitud de manera continuada de impedir una política penitenciaria, cuando menos de carácter humanista, y sobre todo una política penitenciaria que vaya acorde también a los nuevos tiempos. Si el paso del primero al segundo grado no exige condiciones, más allá de presentar un comportamiento adecuado dentro de prisión, para pasar del segundo al tercer grado, la legislación española exige una serie de requisitos de marcado tinte político, a partir de una reforma legal del año 2003, especialmente diseñada para dificultar que los presos y presas vascas pudieran obtener beneficios penitenciarios como el resto de presos. Y a partir de ese momento tenemos una legislación que impone unas condiciones absolutamente políticas que no se imponen a otros presos y que sí se imponen a los presos vascos, que es el arrepentimiento, el perdón a las víctimas, la colaboración con la justicia y demás. La pelea tiene que ser que esas condiciones que están pensadas para otro escenario completamente diferente no se apliquen a los presos, porque son condiciones políticas. Hay que derogar la legislación excepcional que se les aplica, y con esa derogación y con la aplicación exclusivamente de la legislación ordinaria, mucho más de la mitad de los presos que hoy están cumpliendo condena estarían en la calle. Lo que no tiene mucho sentido es que desde el año 2011, que Laqueta anunció su decisión de abandonar definitivamente su actividad armada, estemos en una situación de impas. Es decir, que habrá que buscar las fórmulas necesarias. ¿Por qué? Porque mientras no se solucionen dos problemas troncales que tiene este país en el ámbito de la resolución del conflicto, como es el tratamiento que hay que dar a todas las víctimas de las violencias, y mientras no solucionamos el problema de las cárceles, aquí es imposible que podamos hablar del ámbito de convivencia o de reconciliación. Siempre seguirá latente un conflicto, y mientras haya presos en las cárceles, seguirá latente un conflicto, y por lo tanto, pues tendremos que idear, tenemos que plantear otras fórmulas que permitan la escarcelación en un plazo más o menos corto de todos los presos y presas vascos, sin excepciones. Sare Erritarra y la dinámica ahora Impresoac llevan tiempo impulsando nuevas alianzas para tratar de desbloquear la situación, y que el gobierno español mueva ficha, y llaman a la movilización social para lograrlo. Hay una mayoría política en los parlamentos que están diciendo que hay que cambiar esa política penitenciaria y que hay que terminar con la política de alejamiento, y lo que es una mayoría en el ámbito de la política es unanimidad en el ámbito sindical, que les está diciendo lo mismo, lo cual nosotros pediríamos desde la región de Nasare que no solamente miren lo que el Partido Popular continuamente les está diciendo, porque además hagan lo que hagan, siempre les van a criticar, sino que miren fundamentalmente lo que les está diciendo la mayoría social y política vasca. Los gobiernos, los estados y también los partidos hay que moverlos, y si no hay una sociedad articulada, movilizada, como va a haber el día 20 de octubre en Donostía, pues es fácil que los partidos miren para otro lado y no le den importancia, hay que presionar. Gracias por ver el video. ¡Gracias!